Buenos días, Gabriel Real, Diputado Provincial, Frente Progresista Cívico y Social, pero Presidente del Partido de Morita Progresista. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, quería repasar un poco la agenda suya, Gabriel, con respecto a varios temas por los cuales se ha pronunciado en estos últimos días. En principio, y algo que me preocupa también, es el tema de la reforma que ha planteado el Gobierno de Santa Fe, con respecto a los cargos electorales, a los periodos de presidentes comunales, de cómo modificar un poco todo este aspecto, en función de lo que yo esta mañana decía, que vamos a junio con un desgaste de parte de las comunidades donde hay que armar listas, porque se complica todo, y me parece que ya es tiempo de que en algunas circunstancias se haga un debate profundo para ampliar esos cargos de presidentes comunales a cuatro años y salir de ese atolladero que significa cada año y medio estar pensando qué vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que se vino hablando en esta reforma, en esta autonomía también municipal, que usted también tuvo parte y dio su punto de vista. Sí, bueno, yo creo que en el fondo de las cuestiones, con el tema de la autonomía, con el tema de los mandatos de los presidentes comunales, con el tema del federalismo, yo tengo una frase, un latiguillo que digo, esto no se discute más en el mundo civilizado, en los países modernos, porque es una realidad. Salvo en la Argentina y salvo en la provincia de Santa Fe. Santa Fe tenía una constitución que fue señera, la constitución de 1921, que tenía un montón de institutos que todavía no aplica el mundo y que todavía en Santa Fe no hemos podido poder aplicarlos. Después tuvimos una constitución que también fue señera y fue una de avanzada, que fue la constitución de 1962, que es la vigente, que tiene un montón de institutos que es necesario cambiar. Bueno, algunos creen, porque acá nadie puede dudar que es una locura que el mandato de los presidentes comunales dure dos años y que no terminan de salir en la elección y ya tienen que estar programando la próxima elección. Nadie lo discute, pero el camino no es el atajo, el camino no es, mediante una ley. Las leyes son complementos de decisiones políticas que se tienen que tomar como corresponde a través de una reforma de la constitución. Siempre se dice que no es el momento de discutir esto, siempre se han utilizado argumentos, los que tuvieron en contra de la reforma de la constitución, pero nosotros hay cuestiones que ya no admiten más dilación. El mandato de los presidentes comunales, la autonomía, nosotros planteamos una autonomía absolutamente plena y eso significa que Chañar Ladeado, por ejemplo, tenga los recursos que le corresponden, pero que no sea necesario que la decisión política la termine tomando un funcionario sentado, de una oficina de Santa Fe, sino lo que se llama el gobierno de proximidad, que quede en la localidad y que decidan qué hacer con ese recurso los habitantes con sus respectivas representaciones locales. Y esto conlleva todo, un mejor funcionamiento de la justicia, de la educación. Bueno, y la pregunta es esta, si la constitución dice algo y decimos que por ley se puede cambiar, yo pregunto por qué el remanido tema de la reelección no se cambió por una ley. Cuando, por ejemplo, el Partido Justicialista fue mayoría en ambas cámaras, nunca pensó que podía haber reelección, no obstante que la intentaron, y recuerden, recordemos, que fue Reutemann como gobernador, que como no tenía, no podía por una ley, no había reforma a la constitución, fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en esa oportunidad es recordado que perdió 9 a 0 porque la Corte le dijo, no, la constitución dice que no hay reelección. O sea, son todas cuestiones que hay que cambiar, pero no por el atajo, sino por un debate serio. Yo creo que el gobierno, siempre los abogados decimos, yo no yo, porque no creo en eso, pero que hay dos bibliotecas sobre un mismo tema para habilitar la discusión. Bueno, no es este tema de que si se puede cambiar el mandato de los presidentes comunales por ley, no hay dos bibliotecas, no existe esa posibilidad, digamos, como existir, todo puede existir, pero si nosotros vamos a modificar una constitución que dura, o lo que dice una constitución, que es un contrato social que puede durar 40, 50, 60 años, nunca puede ser por una mayoría transitoria, que es una ley, porque al otro año hay otra mayoría transitoria y cambia esto y dice que la cuestión es distinta. Así que, por calidad institucional y porque además necesitamos incorporar un montón de derechos de tercera generación a nuestra constitución, incorporar un montón de institutos que ya son necesarios, creemos que el camino no es el atajo, sino una reforma de la constitución. Sí, qué gran momento se perdió, diputado, en el 94, cuando se reformó la constitución nacional en Santa Fe, haber también podido tener una asamblea legislativa que pudiera haber tratado nuestra constitución santafesina, porque eran los momentos de las grandes reformas y había otro ánimo para poder hacerlo. Sí, y además la constitución del año 94, que obviamente incorpora todos esos derechos que decía, incorpora la autonomía, incorpora un montón de cuestiones, les dice o combina a las provincias asegurar eso que estaba rigiendo. Así que nosotros también estamos en mora porque esa constitución nos indicaba un camino que por, yo creo, pequeñeces políticas nunca pudimos avanzar en Santa Fe. Seguro. Bueno, revisando su agenda, Gabriel, también se ha pronunciado sobre el tema de las patentes, que trajo tanta polémica con la primera cuota que se va a devolver, volver al 40% según la ley de la legislatura. Finalmente, ¿cómo se resuelve todo este tema? Puntualmente con la devolución. Nosotros lo primero fue que logramos que el gobierno provincial reconociera que había sido un error, un error grosero, porque como todos sabemos algunas patentes aumentaban hasta el 100% y más. Cuando se había fijado un tope que era del 40%. Entonces, bueno, hubo una reacción del API del gobierno provincial de diferir los vencimientos y de instrumentar todo un mecanismo que tiene que ver con lo que cada contribuyente tiene que hacer. Nosotros decimos lo contrario, decimos que si hay un error, de oficio la administración provincial de impuestos tiene que establecer que el contribuyente que pagó con los aumentos que no corresponden tenga un crédito fiscal y de oficio, no que tenga que hacer ningún trámite. Que se le acredite en la cuenta o se le impute a cuenta de futuros pagos. Eso es lo que estamos pidiendo ahora porque no es posible que un error, en este caso del Estado provincial, lo tengan que subsanar haciendo gestiones con un montón de gente que no la va a hacer porque no puede, porque no sabe. Y entonces, en definitiva, eso es un crédito que si no lo hacemos de oficio le va a quedar el Estado y sería dinero que no corresponde. Claro, sería una devolución automática sin mediar ningún tipo de trámite. De oficio, de oficio, de oficio. De oficio. Automática. Seguro. Bueno, usted está recorriendo mucho la Ruta 33 en su función de legislador por el Departamento General López porque está en firmat, pero bueno, sabemos que uno cuando es legislador provincial es por todo el territorio, pero la preocupación es cada vez más grande con esta vía de tránsito tan importante para nuestra región y nunca hay una solución, siempre hay escollos y lamentablemente hay cada vez más problemas con la 33, con el tránsito, con lo que significa la seguridad y todo aquello que usted ha planteado en más de una oportunidad. Sí, yo hasta innové en la legislatura pasando un video porque la verdad que ya daba vergüenza y innové porque normalmente los proyectos, uno no lleva algo para mostrar, pero como era, es tan vergonzoso lo que está aconteciendo en nuestra querida Ruta 33, una historia absolutamente larga, que arranca por el 2004-2005 cuando fuimos a buscar la autopista y siempre poniéndola bien desde Rufino hasta Rosario porque creemos que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. Encontramos una respuesta en ese momento de una articulación ya en el 2004 con el gobierno de Kirchner, una articulación privada y la primera discusión fue por dónde iba la autopista y hasta dónde iba. Iba hasta Venado porque le cerraba a los privados que doblaran Venado por la Ruta 8 por una cuestión del peaje, no siempre de cabina del peaje. Y ahí nosotros dijimos que los ciudadanos que se matan en la ruta como se están matando, como se mató ayer o hace dos días un chico, un árbitro de Rufino, que iba a Venado Toro a dirigir, los ciudadanos que se matan no doblan por la 8, no tienen que ver dónde son, son ciudadanos de la provincia de Santa Fe. Entonces esa fue la primera discusión. Y después, para hacerla muy sencilla, bueno, con Ovidio Butanis, integramos la comisión plan autopista. Todos la prometieron, estuve en 2007 en Rufino donde la prometió Kirchner, después la prometió Macri en Venado, todas la prometieron y nadie cumplió. Llegamos hoy al extremo que somos menos ambiciosos en el pedido que hacemos y no pedimos que hagan la autopista porque sería legítimo, sería lo que corresponde, tiene que ver con el federalismo que mencionábamos antes. Ahora lo que estamos pidiendo es el bacheo, porque tenemos ondas, como todos sabemos, de casi 17, 18 centímetros, absolutamente peligrosa. Y además, últimamente lo que estamos pidiendo es, por favor, que corten el pasto porque para ingresar a la ruta de muchísimos lugares, la verdad, se impide porque los pastos no están cortados. O sea que somos muy modestos los que estamos pidiendo. Realmente. Bueno, el gobernador, el gobernador hace cuatro o cinco meses una reunión que tuvimos, él nos adelantó que en la negociación con la Nación estaría total de dinero para que se empiece a generar la obra que lo tiene una empresa privada, porque recordemos que los dos tramos se dividieron desde San Eduardo hasta Rosario, que sea por peaje, por una empresa, por Camino de América, que está involucrada en la causa de los cuadernos, y el otro pedazo lo iba a hacer una empresa que se llama Supercemento, digamos. La económica sería con la alternativa de participación privada y la otra sería el Estado. Bueno, todo eso está muy demorado, pero sí vemos anuncios desde hace un tiempo de que a fin de mes empezarían las obras de bacheo, por lo menos, de arreglo de banquinas y el pasto no han empezado a cortar, así que nuestro pedido es modesto, vemos que por menos algo después de decir y demostrar que es una vergüenza el estado de la ruta, algo se estaría empezando a hacer, así que vamos a esperar un poquito para ser justos. Quiero decir que algunos que hacen los anuncios lo ponen como un mérito, y yo digo, la verdad, no es ni mal ni menos lo que se tendría que haber hecho en su momento, no hay ningún mérito arreglar una ruta que está en estado de problema. Es poner las cosas como corresponden. Realmente, escucharla de máxima, ¿no es cierto?, en el 2004, de la supercarretera, a escuchar el pedido sencillo y humilde del 2021 de que corten el pasto de la banquina y bachen, nos muestra el fracaso de un montón de cosas en nuestra Argentina. Más en este trayecto, de esta autopista, de esta ruta, en el corazón de la producción, de lo que alimenta la maquinaria económica del país, con la transferencia tremenda de divisas que van para todos lados, y que siempre estamos acá rogando por una cañería de gas, rogando por una ruta caferata-venado-tuerto, rogando por una autopista o una ruta inmejorable como es la 33, sinceramente, sabiendo que es el punto económico fundamental de la economía argentina, santafesina, todo lo que se transfiere desde acá, ¿no? Es una ruta neurálgica que nos corta toda la provincia y que obviamente tiene el destino de todos los puertos donde sale todo, nuestra riqueza, todo nuestro oro verde, y bueno, parece mentira que obviamente es una ruta nacional, que a pesar de que todo lo que se lleva el gobierno nacional y donde no hay federalismo, ni siquiera hacen las obras básicas y que no hay duda que les corresponde a ellos. Diputado, para cerrar, ¿ve con preocupación el avance de la segunda ola de COVID en el departamento, en la provincia? ¿Cómo ve el plan de vacunación? ¿Cómo lo están monitoreando? Bueno, con la preocupación que tenemos todos, si se quiere, con un poquito, tengo que decirlo, a lo mejor con ansiedad, yo soy de las personas que también estoy esperando mi vacuna, y bueno, si se quiere, veo que, y no quiero que sea una crítica, sino que, no quiero tomarlo con la crítica, porque creo que es el momento de que todos tenemos que coadyuvar y que esta cuestión a los argentinos nos tiene que unir, esta cuestión que estamos viviendo, la pandemia nos tiene que unir y no tenemos que seguir diferenciándonos. Con las críticas, pero críticas con altura. Sí, creo que el gobierno necesita una aceleración, porque obviamente la rapidez del plan de vacunación y de inmunización va en relación directa con lo que es la pandemia y la mayor cantidad de casos. Así que, por ese lado, una mayor cuestión, una mayor celeridad. Y por otro lado, bueno, siempre con cuestiones proactivas, nosotros hace 10 días logramos la aprobación, salvo algunos representantes del justicialismo, todo el mundo acompañó mi proyecto, y significaba ni más ni menos, en función de las declaraciones del ministro coordinador de Gabinete Cafilo, de que las provincias podían comprar la vacuna, que Santa Fe rápidamente saliera al mercado internacional a generar, Santa Fe, Estado provincial, a generar la compra de vacunas para ayudar a este proceso, no a privatizar la salud pública, sino a ayudar a que haya más vacunas para que, en forma pública, los ciudadanos se puedan vacunar. Eso fue el día jueves de la otra semana. El viernes ya las tres provincias de Región Centro se habían puesto de acuerdo. Y bueno, la verdad que fue una pérdida de tiempo, porque durante mucho tiempo teníamos algo que era imposible de cambiar, la posición del ministro Ginés y del Gobierno Nacional, de que solamente era el Estado Nacional el que podía comprar la vacuna. Creo que, como todos sabemos, muchas cosas se fueron de las manos, y bueno, esta declaración tiene que ver, bueno, responsabilices en usted. Entonces, rápidamente hay que salir a buscar y a gestionar. Ya algunas noticias hay, está la posibilidad de que la vacuna rusa se pueda fabricar en Argentina, en un laboratorio Raimov, hay posibilidad de que Estados Unidos, que tiene acumulada casi prácticamente el doble de su necesidad, pueda abastecernos. Bueno, y eso es lo que nosotros pedimos, y vuelvo a repetir, no digo que en un futuro la vacuna no se pueda comprar en una farmacia o en algún lugar, pero en la inmediatez tienen que venir para la salud pública, porque muchísima gente, si tuviera que comprarla, no podría, y ahí es donde sí tiene que estar el Estado Nacional y los Estados Provinciales ayudando a los ciudadanos a que se puedan inmunizar. Bueno, diputado, le agradezco mucho el tiempo. Gabriel, para la próxima vez que podamos charlar, vamos a ahondar ya cercanos a los tiempos de cierre de listas en la provincia, de cómo está armando el partido, las distintas opciones, cómo están trabajando en esto. Bueno, bueno, muy bien. Ojalá haya condiciones sanitarias para poder abordar una cuestión que si bien es importante, hoy lo vemos bastante lejano, no obstante que la fecha está, porque la verdad que las preocupaciones de las personas, de la gente, rondan por la cuestión económica, por la cuestión sanitaria y obviamente por el tema de los chicos en la escuela. Un saludo grande. Pasa por otro lado. Muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen día. Bueno, gracias igualmente.